Hola a todos, estamos aquí en Nueva York en el lanzamiento de los nuevos productos de Google. No solamente los Pixel 7 y Pixel 7 Pro, sino que también tenemos por acá, por fin, ya no es rumor, ya es una actualidad, el nuevo Pixel Watch. Empezando con los teléfonos, la diferencia más notoria son las cámaras. En el Pixel 7 tenemos dos cámaras en esta barra de aluminio con acabado mate, pero en el 7 Pro tenemos este acabado más brillante con el nuevo Telefoto 5X. Y Google se enfocó bastante en que no importa qué tanto zoom hagas, tendrás una muy buena foto. Esto gracias a la magia de juntar la información de los diferentes lentes y, por supuesto, el procesamiento de inteligencia artificial. Y siendo Google, obviamente se apoyaron mucho en el software para los nuevos teléfonos, principalmente las cámaras, con la ayuda del procesador Tensor de segunda generación. Y ahora todos esos procesos van a ser más eficientes y más rápidos gracias al nuevo procesador que están igual en ambos teléfonos. Y esto nos va a dar todas las experiencias inteligentes que nos ofrecen los Pixel. Suma hasta 30x, modo de video cinematográfico, borrador mágico para quitar estorbos de tus fotos, y hasta un nuevo modo para arreglar tus fotos borrosas y video 4K a 60 cuadros en todas las cámaras. Y, por supuesto, también funciones como Live Translate y Clear Calling para llamadas sin distracciones y sin ruidos. En el Pixel, este va a ser el estandarte de cuál va a ser la experiencia de Wear OS. Y, en conjunto con Fitbit, van a intentar procesar muchísima más información para que tengas toda tu información de ritmo cardíaco de una manera mucho más precisa contigo. Un diseño redondo muy bonito y muy elegante de acero inoxidable, con correos intercambiables y su corona digital para navegar entre las diferentes apps de Wear OS. Pero habrá que probar todas esas funciones del seguimiento de la salud. Y, por último, un integrante de la familia Pixel que me emocionó bastante fue la nueva Pixel Tablet. Una tableta diseñada para la casa, ya que puedes llevarla contigo, pero tiene su base para que prácticamente se convierta en tu Nest Hub. Que, la verdad, es una gran idea y se ve increíble, pero tendremos que esperar a principios del 2023 para que esté en nuestras manos y en nuestras casas. Y, bueno, ¿cuánto cuestan? Una sorpresa es que el Pixel 7 está de una manera más económica con un precio de $599 dólares, que, siendo un teléfono con un procesador insignia, es un muy buen precio. Y después, ya si quieres, las cámaras mejoradas. Pues, bueno, está el Pixel 7 Pro a un precio de $899 dólares, ligeramente abajo a comparación de otros teléfonos flagship. Y el Pixel Watch va a empezar desde los $350 dólares por la versión regular, que recordemos, son todos de acero inoxidable. Todo está bastante bien. Y ya la versión con celular costará un poquito más los $400 dólares, pero el gran problema, obviamente, de esos dispositivos es que, por ahora, no vemos cuándo lleguen a México. Por más que nos encantaría probar más de estos equipos, pues, bueno, por ahora, es lo que tenemos. Esto fue lo principal que vimos en el evento de Made by Google en Nueva York, ya con los Pixel en nuestras manos. Voy a tener la oportunidad de jugar un poco más con ellos, así que si tienen alguna pregunta de todo esto, pues, bueno, también escríbanla aquí en los comentarios. Si les gustó este video, dejen su manita arriba, suscríbanse y activen esa campana de notificaciones para que se enteren de mucha más tecnología. Por el parte es todo, yo soy Pato González y nos vemos a la próxima.